ok le puse continuar en el menú principal y volvió a ver lo que vimos como el prólogo y ahora llegamos otra vez a la decisión voy a tomarlas por orden voy a decidir quedarme sola y a ver qué sale si se queda sola yo era tan obvio en mi interior siempre lo supe necesitaba que el silencio me rodeara para oír lo que sentía le dije a ryan que yo no tenía futuro con él pasamos muchos momentos difíciles juntos momentos que quiero olvidar dijo que lo entendía que esperaría cuanto fuera necesario sé que sentía algo por él pero no fue muy intenso ¿cómo podría llevar una vida normal después de todo lo que pasó? pero ¿quién quiere una vida normal de todos modos? un novio, un trabajo, contar los días hasta mis próximas vacaciones mucha gente la desee durante tanto tiempo pero al final me di cuenta de que esa vida no era para mí así que me eché a andar vi muchas fosas hacia el otro lado cientos de ellas por todo el país casas en las que suceden cosas extrañas cuartos de moteles en los que nadie desea volver a dormir hay entidades en todas partes viven en nuestras casas duermen en nuestras camas nos acompañan cada segundo de cada día sé que se esconden en las sombras lotos del tiempo no nos acompañan en las que suceden otras que 않아 nos acompañan ardi aún no Aiden, te eché tanto de menos. Tengo aficiones por la noche. Son aterradoras. Me repito que son solo pesadillas, pero... Sé que no es verdad. Una vez que la caja de Pandora se abre, no se puede volver a salir. No. No son pesadillas. Es lo que está por suceder. Ya he muerto dos veces. Ya no me preocupa morir. Sigo y insisto que ahí le abran la puerta a una posible continuación. Bueno, ya vamos a ver otro final. La próxima vez. Yo voy a matar a todos. Dios mío. Estaba tan miedo de que perdí. No hay que decirles que encontrarán. ¿Cuánto tiempo tenemos después de volver a pagar la semana?